En la empresa no existe ningún apoyo, y menos para el emprendimiento y para la innovación. Yo no diría que lo perjudica porque son cosas distintas. Las becas Benito Juárez son para estudiantes. Yo no diría que perjudican el tema de la empresa. Lo que sí es que no existe un programa de apoyo al emprendimiento y a la innovación. Y creo que la presidenta tiene una visión muy distinta a la actual presidenta. Ella es científica y creo que es un poco más joven y creo que puede tener un mayor entendimiento de lo que se requiere para poder desarrollar económicamente al país. Es vital. Imagínate haber tenido un instituto en el que podíamos obtener créditos blandos, capacitación, equipamiento, la guía para abrir una empresa y para poderle dar mayor viabilidad a alguna idea de negocio y de repente ya no tenerlo y que tampoco exista nada similar por tema de recursos, ni a nivel estatal ni a nivel municipal. Les repito, en los próximos días estaremos lanzando una campaña para poder recabar firmas en el estado de Durango para poderle entregar un documento a la presidenta vía remota para poderle exigir que escuche a las juventudes del tema empresarial.